Música Todo empezó por una llamada telefónica. Un día me dijo que mire para otro lado y me sacó un ramo de flores. Yo, Julio Gordillo, te recibo a ti, Samara Méndez, como mi esposa, y me entrego a ti como tu esposa. Y prometo permanecerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Yo, Samara Méndez, te recibo a ti, Julio Gordillo, como mi esposo, y me entrego a ti como tu esposa. Y prometo permanecerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte durante todos los días del resto de mi vida. Música Música Quiero brindar, Por el amor, por nuestro amor. Música 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 Música